y luego vieron el en vivo y dijeron a todavía los accesos desgraciados que dieron ustedes vámonos no no decía dijo pollo no es que ustedes si pueden llegar aunque no hagamos una fiesta pero ustedes si pueden llegar si no es que así es la cosa entonces ya vinieron pero con los bichos verdad fueron con los bichos de ese día y ahora al 4k y cómo les trataron ese día porque yo no pude estar a la que la madera a la sandía a la sandía de verdad a saque guerrero no como su mamá fresa de san salvador dice que ya no está acostumbrada en estos campos en estos calores se aguantó aguanta todos y definitivamente entonces bienvenida de nuevo y siéntanse como en casa y ahí el sapo va a encargar de hacerla sentir bien la garza y pollo dice yo yo fui el único que le puse más atención 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 visual entonces bueno entonces con permiso mira ver comunicando las mujeres por ahí abajo yo creo que sala de cirugía no es hola perrita buen provecho ya va la camioneta quedando pero la llave hola 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 te has peinado te has pintado el pelo que ya lo te has hecho para que te pintaste el pelo negro así como el de ella mira está mejor ve más y más claro hija porque negro yo lo quería pero no queda con vos tu personalidad no es así tu personalidad es como de una mexicana te manchaste la blusa de eso pasa cuando la va cuando lavar las cosas con los pantalones de jeans los azules no es así bola hiciste porque te destino comprar cosas buenas hijas qué rico le huele eso usted y sí gracias y si y si traemos un plato con 8 y ahora mira cómo se llaman entonces este pollo o sea es como guisado pero lleva diferentes es que el navideño bien bien hicieron como guisado no era este hay café listo en que lo lavo con café ok con razón usted si lleva un montón de cosas pues con razón no aguanto por charla de la dieta de ratito ratito hola a la americana cada rato le dice suegra y hoy que está aquí la 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 muchacha no le dice nada que vamos a poder jugar cuando viena americana suegra 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 que nos haga si es contenta mire que feliz sabe no pero por racista alguna que no a que a que a que a 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 pero que no puede que no sabe no sabe familia enano nada le va a decir y pues como y es bien hermosa la mente conquista quiero tanto que hablaba de la y lo que le estoy diciendo que la mucha está bien bonita y y lo mismo decía yo papá ay dios papá de que la laura así porque va a tardar más allá está y las bichas no están para eso pues papá entonces pues tener a la suegra segunda tener al suegro primero tener a la suegra primera por allá y no te sale nada desde tu boca desde allá del fondo papá este va son arruinados para esto chula yo pensé que era yo pensé que era mejor que nano para enamorar una mujer 3 hermano bueno que el sapo en cuenta y creo yo el sapo también mayor esa vuelta más arruinado que mira vos cómo estás ahí ve jajaja y lo mismo le dice todo el tiempo y así la cuando quiso la garza usted usted va que no va a jajaja es que es el alabia papá y lo que vos necesitaba de la labia para que con eso la conquista la garza va si la terapia es que con eso hijo porque si no te sale nada cómo vas a conquistar la porque de que sólo va a decir palabras bonitas porque en realidad a veces la sentía mentira no tienes que dar para tener que dar para porque si no no nos da ganar ninguna mujer y entonces que vos no puede ver el pey ven a acabar de estos temen a estas cosas mire esta alma usted solo le dijo esta mucha está muy bonita muchacha y está muy linda y que sí está linda y que sí está linda y de ahí no pasa no es que muchachos estos muchachos vamos a pagar maquillaje jajaja solo porque de maquillada la mona y no le cambia nada ahí tiene razón mire sí mira niño en serio sí en serio no te das lástima vos dolos no te das lástima vos la hija de garza un poquito no le puede decir nada de camarada nada le sabe decir a ella de bonita no pasó solo eso le dijo que barbaridad si eso ella está ya mismo lo sabe muchacha bonita qué bonita está la muchacha es todo que yo digamos ah vaya a ver de verano y anda buscando con mujer bojines por cuente al poder no sabe camarada mejor más fácil que hermano después de eso bien te he hecho la maldición la maitra que ella te dijo no vas a volver a conquistar una mujer te dijo dicho y es mientras yo viva te mientras yo viva te encargate de eso encargate de eso de hecho ahorita la mexicana está bien con un montón de camisa allá la tengo bien ocupada está echando toda la camisa la mexicana tiene que la mamá y el tata que lo tiene aquí en detrás ella ya nos cuenta ya le dio permiso como sabe que nada a cabal pero bueno pero bueno eso maya ah qué grosoroso suegro suegro todavía y aún así cuando vengas así bien de verdad pero primero conquistarla ella pues a conquistarla ya primero y ahorita el guacupurri y yo ya me voy a amistar y vamos a ver calmado, calmado, calmado aquí lo tengo, aquí no se mueve más bien, más bien toda la cosa, estoy hablando bonito no volvías a ver la garza, dejá la garza no existe ahorita no, ¿por qué me quiere venir? es que no es con la suegra papá es con ella y dice cuando la decepción estos hermanos ya no ya no le sale nada no que dicen que ya están todas ya rato me están diciendo me cambio ya me cambio ya o sea que la gaby no está lista ni nada tampoco como está hijo de que ya estamos listas todas que nos cambiamos ya tenemos prisa tenemos toda la noche ahora blanca de blanca por arriba pero negro por hable como hombre papá no le como armando cuando quería conquistarme habla como hombre que ni yo te escucho y a menos ella como fue bien de él esté armando bueno para eso vaya pues a chugar agárrese hasta pues jakie temen hasta pues hasta pues ¡Puele, fue! ¡Es muy rechazo! ¡No, yo te he echado! ¡Vaya!